A ver, vamos a reaccionar al video de la chilena Ey, yo no había visto esto Ay, ay, ay Estamos en vivo Esperate que Estoy como vamos a fondo Ya muchachos de LifeFactor Estamos con Belen, la flamante Ganadora del día de hoy de mi Swift Primero que todo, felicitarte Está espectacular ¿Quieren mandar un mensaje, un saludo a la gente Sí, un saludo a la gente que nos vio A los que están viendo ahora LifeFactor, así que Muchos besitos por su disposición No, no, mira como le miren ¿Quieren mandar un mensaje? Un saludo a la gente Un saludo a la gente que nos vio A los que están viendo ahora LifeFactor, así que Muchos besitos por su disposición ¿Qué te pareció participar en el concurso donde había tantas chicas? Estaba matada esa, boludo Complicadísimo Yo no me tenía fe para nada chiquito De verdad, yo estaba así Yo muy nervioso Y decía, pucha ya Vamos con mi motivación Que es lo que más me sobra Mi personalidad Así que salí con todo nomás No sé si se notó Que me salí hasta por los poros La felicidad Con toda la energía ahí Sí, estaba todo el rato con toda la energía Muy feliz Y muy agradecida por la experiencia que he tenido Lifestyle que he tenido Porque te juro que la experiencia Maravillosa Vamos a hacer paracaidismo Surfear Wakeboard Todo, todo Muy, muy agradecido Entonces un mensaje Que les vaya muy bien Sí, que los vayas bien Que los vayas bien Y bueno, una voltita Para los amigos Está espectacular, chiquillos ¿Por qué pidieron una voltita Estos pajeros? ¡Mira! Un besito Y nos vemos en la próxima Un besito, chiquillo Gracias por ver Nos sigan viendo Life Factor ¡Chau, chau! ¡Chau! Siempre dice el ¡Ahhh! ¡Qué le abrazás! ¡Qué le abrazás! ¡Pelotudo! ¡Ahhh! ¡Caya trompada! Che, bueno Felicitaciones Cabezas ¡Ahhh! ¿Dónde está el video De la chilena, boludo? ¡Aca! ¡Belen Lawson se puso! Oye, ZZK ¿Cómo jugamos? ¿Yo jugo de Adecino? ¿Y hoy super? ¿Y te super teo? ¿Querés? ¿Te super teo? Sí, por favor Quiero, quiero Quiero carrear De ruta ¡Oye! Oye, tengo lag No sé por qué ¿Qué pasa eso? ¡Ay, ay, ay! Sí, sí, me la quiere robar ¡Quiero carrear de ruta! ¡Oye! ¡Aca! 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 La zona abajo Que dice buscar partida ¡Ya! ¡Lo apretó! Vení, vení, vení A jugar al Jarvan ¡Wana! Ahí va ¿Dónde está Wana? ¿No va a hablar Wana King? Oye, tiene micrófono malo Bueno, no importa Ya, se está hasta acá Me tenéis que soportar Me tenéis que soportar de ruta Por aquí, por aquí Porque tenemos huevos Tenemos varios ¿Tenemos varios huevos? ¿Qué? O varios Ah, sí, tenemos varios Voy a poner ¿Qué? ¡Uy! ¡Me muero! ¡Uh! Bueno Voy a vaquear Porque definitivamente Meter miedo Parece que nos sirvió mucho Tenemos problemas en bot Por favor Nos fuimos de ruta Nos fuimos hasta abajo Dale hasta abajo Ya, yo me tiro de ruta ¿Dónde está? Como si fuera Ahí va Eso Tomá la linterna La linterna Agárrala Agárrala La linterna ¡La agarro! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos los pibes! ¡Vamos los pibes! ¡Vamos los pibes! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Uh! ¡Lo mataste tú! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me gusta cuál concepto está acá! ¡Ay, no puedo ser! ¡Eso fue éprico! Voy a poner un 4 Mira, mira, mira Ahora esto se llama La mexicana Que está acá Que está en el escondido Bueno La mexicana Y de ahí le tiramos la l Tiene la bomba ¡No tengas sonrido! ¡Ya! Esta sale mal ¿Ve a tirar la cu de ruta? ¡Acá qué es! ¡Ah! ¡Ataque! ¡No es Sissi! Este Sissi ¡Ay, no! ¡No se mueve así! ¡No se mueve! No, no puede ser machito Vamos a jugar con este weón Vienen todos, vienen todos No te pegas, no te pegas ¡Fuera, mono! ¡Ejo! ¡Vamos! Este mono, tu madre quiere... ¡Véale al monito, al monito! ¡Se murió, se murió! ¡Me morí! ¡Te moriste! ¡Se le caga de risa! Tengo que ponerte genial, weón ¿Pero estás bien? ¿Estás todo bien? Sí, ahora, mirá No pasa nada porque puedo revivir ¿Sabías? ¿Por qué tenís la...? Pero no es que se lo hace el... ¡Ey, la agitea bien, boludo! Está mejorando fuerte No sé cómo se llama el viejito, pero... Ah, no, sí, pero yo revivo Tengo... Dentro de poquitos, en un tiempito se revive ¿Vos sabías eso? ¿Qué cosa? ¿Que si te mueres revives? Sí ¡Obvio que sí, vos! ¡Claro, por eso! Ya, pero soy level 3 ¡Ya, pero soy level 3! ¡Ya, pero soy level 3! ¡Ya, pero soy level 3! ¡Tampoco soy tan weón, a vos! ¿Sabías que puedes seguir jugando? ¿Pero es para la zona o qué? Porque la zona... ¡Vení, vení, vení! ¡Ahora hay mi turno! ¡Ahora hay mi puerta, no hay puerta! ¡Ultive, ulti, ulti! ¡Se murió, se murió! ¡Se murió! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Racha sangrienta! ¡Racha sangrienteada! ¡Estás completamente... ¡Racha de asesinatos! ¡Vamos! ¡Vamos, está mal activo! ¡Está mal activo! ¡Está mal activo! ¡Está mal activo! ¡Uy, qué flasheando! ¡Ojo, ojo! ¡Corre ti de eso! ¡Pum! ¡Vamos, los pibes! ¡Esta partida no vas a morir, ¿ok? ¡Ya! ¡Ojo, ven, enojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ven! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Aaah! ¡Ah, bueno! ¿Qué va a poder algo si está bajo la torre? Bueno, igual caí, puto de mierda. ¡Oh! ¿Para meter miedo? ¡Oh! ¡Está guardado esto! ¡Ah, bueno, no importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡Acá, acá, 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 acá! ¿La linterna, dónde? ¡Ah, fue para otro! ¡Tiene multi, tiene multi la basura esta! ¡Puta madre! ¡Me mató, me mató! ¡No voy a dar! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguid corriendo! ¡Seguid corriendo! ¡Te espantamos! ¡Vení, vení, 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 vení! ¡No puede morir! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Tengo flash! ¡No le tengo flash! ¡No importa! ¡Jajajaja! ¡Tengo un agua, un flanoncito muy infló! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, my gosh! ¿Tenés alto? ¡Sí! ¡Vengan por mí! ¡Estoy invencible hoy! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vámonos, pibes! 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 ¡No importa! ¡No importa! ¡Es que tenía a Heald y todo, pero igual no íbamos a morir! ¡Heald! ¡Le dice! Bueno, no me importa nada, voy a... ¡Ay, pero ahora la maté! ¡Vámonos, pibes! ¡El sapo, culio! ¡No! ¡No! ¡Qué pesa! ¡Ay, no! ¡Se te acabó, huevos! ¡Piado! ¡Tenimos que matarlo, loco! ¡Dale! ¡Háganla, la puta esa! ¡Oh! ¡Vuelte, volte, volte! ¡Oh! ¡Oh, no la maté! ¡Eh, a suelo, suelo! Creo que me mataron. ¡No, no! ¡Me morí! ¡Ah! ¡No! ¡No me morí! ¡Oh, me morí, sí! ¡Me morí! ¡No me morí! ¡La risa del arguirucho que tira ahí! ¡Ah, puta! ¡Ayuelo, ayuelo! Creo que me mataron. ¡No! ¡Me morí! ¡Ah! ¡No! ¡No me morí! ¡Oh, me morí, sí! ¡Me morí! ¡Escuchá la risa! ¡Ah! ¡No! ¡No me morí! ¡Oh, me morí, sí! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Tenía In... ¡Nada y esa mierda! ¡Las caras de Franz! ¡Ah, puta que lo parió! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me morí! Bueno, amigo. Amigo, ¿qué pasa? ¡Hay que ganar! ¡Uy! ¡Casi la mato! ¡Mira, se quedó con la bombita ahí! ¡Uy, Chasiti! ¡Qué bueno, muy bueno! ¡Muy bueno!